Hola, soy Manuel de Don't Pride For Me y hoy estamos aquí para anunciar algo muy especial relacionado con la Version Fest. Don't Pride For Me nace en Galicia en el 2010. Nuestra filosofía es la de apostar por líneas de ropa de calidad exclusivas apoyada en el trabajo de artistas independientes. Don't Pride For Me estará apoyando la Version Fest porque festivales como este, independientes, autogestionados, permiten a grupos no conocidos promocionarse y darse a conocer. El sábado día 30 estaremos patrocinando un evento muy especial dentro de la Version Fest que se va a llamar Jump Fight. Desde nuestros inicios hemos apoyado la música underground igual que la Version Fest a distintas bandas del territorio nacional, de múltiples variantes, todas encasadas en el hardcore y el metal. Gracias a la oportunidad que nos da la Version Fest queremos al ganador del Jump Fight obsequiarlo con un patrocinio durante un año entero. ¡Gracias!